¿Qué tal gente? Acá Mauri Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness y como cada semana, hoy estamos de vuelta con una nueva coreografía. En esta oportunidad te traigo la canción Ritmo en versión salsa. Misma versión que puedes encontrar en mi página maurealejandrodj.com hacerte miembro de la membresía de LM y recibir contenido exclusivo, muy, muy, muy exclusivo para tus clases o eventos de Zumba. Así que dicho eso, recuerda darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido y vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!